Bienvenidos a un nuevo video del profe matemafísico. Voy a expresar un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial y resolver la ecuación matricial que se genera al representar este sistema. Bien el ejercicio de 2 tercios de x menos 3 cuartos de y igual a 1 y menos 5 sextos de x más un octavo de y es igual a 2. Entonces en forma matricial vamos a escribir lo siguiente. La matriz de coeficientes, los coeficientes de x 2 tercios menos 5 sextos menos 3 cuartos y un octavo es multiplicado por la columna de incógnitas y eso será igual a la columna de los términos constantes o independientes o los que quedan al lado derecho de la igualdad. Esta es la ecuación matricial que nos representa este sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Voy a definir aquí a la matriz A como la matriz de los coeficientes de las variables 2 tercios menos 3 cuartos menos 5 sextos y un octavo. La matriz C va a ser la matriz columna de los términos independientes y la matriz de los coeficientes que será x será igual a x y y. Bien entonces lo primero que voy a hacer ahora es construir la ecuación matricial. Entonces esto lo voy a expresar como A por x. A es esta matriz, x es esta matriz y c es esta matriz es igual a c. Para resolverla entonces voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por la inversa de A. La inversa de A. Voy a hacerlo voy a multiplicar al lado izquierdo por la inversa de A. Esto va a ser igual a la menos 1 por c. La multiplicación de la matriz por c. La multiplicación de la matriz por su inversa me da la identidad o sea que la identidad por x es igual a la menos 1 por c. La identidad por x, una matriz multiplicada por la identidad es igual a la misma matriz o sea que x es igual a la menos 1 por c. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar la inversa de A. Entonces como sabemos la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A multiplicado por... Entonces vamos a... Para encontrar la inversa vamos a intercambiar en esta... Voy a mostrar en esta matriz, esta matriz voy a intercambiar la diagonal principal, es decir un octavo y dos tercios y ahora para... Cambiamos los signos de la diagonal secundaria, es decir, me van a quedar cinco sextos y tres cuartos bien voy a hallar entonces el determinante de la matriz A el determinante de A es igual a dos tercios menos tres cuartos menos cinco sextos y un octavo el determinante es igual al producto de la diagonal principal al producto de la diagonal principal que es esta que es igual a menos, el menos de la fórmula, pero como es menos por menos me da más, entonces será simplemente tres cuartos por cinco sextos al resolver esta estas operaciones entonces obtengo que el determinante de A es igual a menos trece sobre veinticuatro eso quiere decir que continúo acá que la inversa de A la inversa de A es igual entonces A vamos a escribir aquí A un octavo por tres cuartos cinco sextos y dos tercios dividido dividido en el determinante de A que es menos trece sobre veinticuatro escribir esto es lo mismo que escribir que la inversa de A es igual entonces al hacer la división me quedaría entonces menos veinticuatro sobre trece por un octavo tres cuartos cinco sextos y dos tercios y esa operación el resultado de esa operación es igual a la inversa de A entonces la inversa de A va a ser igual haciendo las operaciones entonces obtengo menos tres treceavos menos dieciocho sobre trece menos veinte sobre trece y menos dieciséis sobre trece ahora que tengo la matriz inversa entonces que voy a hacer voy a resolver esta ecuación que tengo acá x es entonces entonces es igual a la inversa de A que ya la tengo acá menos tres sobre trece menos dieciocho sobre trece menos veinte sobre trece menos dieciséis sobre trece multiplicado por C que es esta matriz que tengo acá C entonces eso es igual multiplicado por la matriz columna de resultados entonces esa operación me da como resultado los siguientes valores entonces eso es menos tres treceavos menos tres treceavos menos treinta y seis sobre trece o sea estoy multiplicando vamos a mostrar la multiplicación que estoy haciendo en este momento estoy multiplicando este por este valor y voy a cambiar el color para mostrar la otra multiplicación que será este valor por este valor bien y ahora vamos con esta fila entonces menos veinte por uno entonces me da menos veinte sobre trece menos treinta y dos sobre trece ese es el resultado de esa operación de esa de esa multiplicación ahora resuelvo la operación y entonces me queda esta es voy a a mostrar esta es eh el resultado de esta de esa operación y el resultado de esta operación entonces lo voy a escribir con el color amarillo y me va a dar menos treinta y nueve sobre trece y con el color azul el resultado de la suma de la otra fila que es menos cincuenta y dos sobre trece ese es el resultado de tal manera que la la incógnita x y es igual a menos treinta y nueve sobre trece menos cincuenta y dos sobre trece y como son dos matrices iguales entonces y simplificando entonces me da que la solución es menos tres que es el resultado de dividir el resultado de esta división de esta división que tengo acá con el menos y el resultado de la otra división que es esta que tengo acá entonces es igual entonces a coma menos cuatro esa es la solución de ese sistema de esa ecuación matricial y es la solución de el sistema de ecuaciones lineales planteado no olviden suscribirse a mi canal es gratis y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!